y Se puede ser que el perro comiendo de arriba buenos días Mike ¿Y qué hace comiendo en uno de mis tazones? No ha agarrado el solo, ¿verdad que sí Willy? ¿Pero qué dices si no llega al armario? Ahora sí, le he puesto una escalera y ahora puede llegar hasta el armario a abrirlo y agarrar lo que necesite No me lo puedo creer, cuando yo llegué a esta casa no me pusiste ninguna escalera Pues ahora puedes usarla para llegar al grifo y fregar algún plato, que todo me toca limpiarlo a mí Pues que te ayude el perro ya que están listo ¿Pero dónde me alices? ¡Trolli! ¿Has visto mi caja amarilla? ¿Tú qué? ¿Qué tortilla? ¡Mi caja amarilla! ¡La de las cosas para morder! ¡Ah, esa! ¡Te la di a Willy! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Pues déjale que juegue con tus cosas, ¿no te fastidia? ¡Esto no es para perritos! ¡Pues porque sí! ¡Porque es mío! ¡Lo ha sido siempre! ¡Venga, Mai, ponte en otro lado! ¿Qué más te da? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Esto no quedará así! He llamado al veterinario ¡Eso está muy bien! ¡Pero no deberías de dejarlo por ahí suelto para que se coma todo lo que quiera! ¡Es un cachorro, chavi! A ver esa boca Sí, es lo que me temía Es una intoxicación por chocolate ¡Pero no lo entiendo! He puesto en el estante más alto todo lo que podía sentarle mal ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro A no ser que... ¡A ver! ¡Mai! ¿Qué? ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres el único que come chocolate en esta casa Y yo lo dejé arriba del todo ¡Es que arriba del todo no llego! ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? ¡Pero es que se han vuelto locos! No ha sido una buena idea lo de la escalera, troll ¡Cuántas veces te lo he dicho! ¿Por qué no me escuchas? ¿Te encuentras bien? ¡No puedo más! ¡Nunca me hace caso! ¡Casi nos mata al perro! Bueno, ha sido sin querer Tendremos más cuidado Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habrá que tenerlo en observación ¿Observación? Tiene que reposar ¿Reposar? ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! ¡Pero qué haces tú! ¡Hala! Así Tapadito No digas palabrotas Que esto lo hacemos por tu bien Y tú, ojito con poner la tele muy alta Que los perros tenemos un oído muy fino ¿Entendido? ¡Mike! ¡Ah! Y prepáranos un caldito Que le va a sentar muy bien ¡Mike! ¿Qué? Esto nos pasa por adoptar un perro ¿A quién se le ocurriría? ¡Mike! ¡Adiós! ¡Claro que sí! Gracias.